Si se acuerda de Catunga Tengo un leve recuerdo, me suena el nombre nada más Qué bárbaro, qué bárbaro Bueno, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien Nicolás Sosa, muchos no te conocerán la cara Porque te escuchan en la radio En la radio, sí Gran invitador malplatense, gran artista Está allí en Radio Brisa ¿Lo conoce a Pedro Massa? Sí, 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 lo conozco a Pedrito Massa Que estuvimos revisando el Servicio Meteorológico Nacional ¿Trabajan juntos? Trabajamos juntos con Pedro Qué bárbaro, Pedro, un fenómeno Bueno, bienvenido Nico Estás haciendo teatro también junto a Beto Mena Con Charlie Moreno Con Charlie Moreno Y toda la gente de Mirake 3 La verdad que Beto me dio esta chance Que es algo nuevo para mí Y es descubrir un mundo nuevo, ¿viste? Porque la radio es todo mucho más perfectible Exacto Acá es face to muchas face Exacto, la radio se termina de armar la imagen En la cabeza del oyente Claro Está bueno, el teatro hay que apelar a otras cosas Hay que meterle a lo visual también Hay que meterle a lo visual, ¿viste? Eso juega mucho el rol de ahí del protagonista de uno mismo Porque yo salgo, digamos, a cara lavada Sin máscara, ni nada No hay frase, no hay máscara, no hay nada No hay nada Y eso también juega a favor lo de las máscaras Sí Porque si la voz no es tan igual Exacto Ahí es donde, bueno, el rol del cuerpo cumple el rol primordial Bueno, ¿y el guión cómo lo trabajás? ¿Vos mismo? ¿Alguien te ayuda? Sí, yo mismo También miro mucho lo que pasa en Buenos Aires Porque no hay que ser ciego tampoco de lo que hace Martín Bossi O Tarico en la radio también Son tipos que también tienen gente que los guionan Sí Entonces es otra cosa No, yo siempre trabajo con mis guiones Yo, por ejemplo, en la radio hago el radioteatro de Fernando de la Rúa los sábados Sí Entonces, Fernando de la Rúa cuenta una historia Y toda la gente que trabaja en el programa son distintos actores que van interactuando entre ellos Y Fernando que está, bueno, perdido, digamos Está complicado Sí, sí, está complicado Está complicadito Bueno, ¿cuándo te diste cuenta que tenías la capacidad de imitar personajes? Y a los 15 años Estaba en el colegio Este, y a mí me gusta mucho relatar fútbol Y a partir de ese momento dije Bueno, en realidad yo lo que hacía era grababa los VHS Grababa, qué sé yo, a Clos, al Pollo Viñolo Sí En fútbol de primera Y después en mi casa lo volví a poner y lo escuchaba y copiaba los relatos No te quiero empezar a pedir ahora, pero me tentaste un poco Lo primero que hiciste fue que Clos, Clos Clos y Viñolo fue el primero que salió ¿Vignolo? Haciste un poco de Viñolo El Pollo Viñolo dice así Con esta imagen, señoras y señores Una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino Con tanta pasión Cronómetro en cero Sí, cronómetro en cero Ya estamos viviendo Ya estamos compartiendo Ya estamos disfrutando De Boca y River Espectacular Muy bueno Impecable Bueno, y ahí arrancaste en el aula, en el colegio supongo En el aula, en el colegio No tanto los profesores, viste que uno dice Ah, invitabas a los profesores No tanto Pero sí iba con eso Sí hacía imitaciones cuando los profesores daban clases Por eso muchas veces me retaban Sí, sí Pero no, no Ahí en el colegio fue donde empecé Empecé en los actos Empecé después en las distintas actividades que realizaban ¿Y cómo trabajan los personajes? ¿Te interesa alguno en particular? Claro Sí, generalmente va por el interés Primero arrancó por el interés de relatar Y ahí fui a los relatores primero Y cuando me di cuenta que salía uno Iba al otro, iba al otro, iba al otro, iba al otro Y después, bueno, empecé a perfeccionar cada uno Y después es mirarlo, YouTube Pero lo tener como el padre nuestro, digamos Es una herramienta increíble Habrás vuelto loco a tu familia, obviamente Le quemás la cabeza a todo el mundo Sí, a mi señora Ahora al bebé le estoy haciendo también Sí, sí, sí Pobrecito Y tu señora en algún momento dirá basta No te aguanto más Sí, es mi manager, básicamente Sí, sí, sí Me ayuda y después, bueno Siempre que hay alguna reunión así familiar o eso Bueno, ahí está Este, el bufón Está buenísimo Y la experiencia del teatro va bien, ¿no? Está funcionando árbol Muy bueno, muy bueno La verdad que sí Este, como te decía, bueno Con Beto y con Charlie Que ellos fueron los que encabezaron, digamos Este, y me convocaron para ir Este, y yo con Beto trabajando ahí en Brisas Este, fue también un despegue Un despegue lindo Nos conocimos bien, este, laboralmente Y bueno, estuvimos todo el verano Hicimos seis funciones Este, entre 400 y 500 personas La verdad, impresionante Hace dos sábados también 350 en el Colón Muy bien Hace una sala linda Una buena acústica Se trabaja muy bien La verdad que está muy bueno Qué bueno Sos muy joven ¿Qué edad tenés? 23 Un pibito Bueno, ¿vamos a hacer una galería de personajes? Cómo no ¿Arrancamos? Para eso estamos Dale, dale Empecemos Por ejemplo, si yo te digo Esto que estamos escuchando Charlie García A ver qué dice Charlie ¿Qué haces, loco? Bueno, estamos paseando ¿Vos sabés cómo se llama? El abuelo de todos los pollitos ¿Cómo se llama? El tío Nono Está pesado El chico Muy bueno Charlie Muy bueno Charlie Pero, ¿qué diría, digamos Si tenemos que hablar de periodismo De televisión Periodismo Investigación Luis Majul De todo esto ¿Esta es la cámara? Muy buenas noches a la gente Que está en Antiguo de Arbú Esta noche Muy buenos días A la gente que está Amaneciendo en Taiwán Y muy buenas tardes Tarde y noche Aquí en Mar del Plata Hoy en vivo Estamos con Pepe Vasco Abrime el plano Hoy en vivo Vamos a analizar Todos los temas que pasan En Mar del Plata Y en la zona de En primer lugar Si todos los crímenes Son delito Lito va a la cárcel Hoy en vivo Vamos a tener Lito Nevia Acá en el medio Sentado Porque vino Mar del Plata Tema Tema discriminación Si hablamos de la paloma De la paz ¿Por qué no decimos Que es boliviana? Hoy en vivo Tenemos a paloma San Basilio También hablando acá En la cornisa Y hay más personajes Qué bárbaro Luis Impecable Siempre metiéndose Con los temas profundos A fondo Luis Sí señor También Tenemos palabras Calificadas en este momento El señor Jefe de gobierno porteño Mauricio Macri ¿Está Mauricio? Está Mauricio Llámalo Mauricio por favor Venga siéntese Charlamos con Luis Majul ¿Qué tal Mauricio? Estamos trabajando Con gente de Buenos Aires Vamos a hacer una diecisenda A la casa de Pepe Bajo A terminar en la casa de Suez Y vamos a hacer una cosa Muy buena Que se nos ponen No, no sé No Vamos a hacer una diecisenda De Pedro Massa A la geografía del meteorológico Y vamos a comer sucia En la casa de Pepe Bajo Y vamos a empachar Epa Mira Mauricio Muy bien Mauricio Muy bien Pero hay más protagonistas políticos Está Aldo Rico por ejemplo Usted es un marxista Usted es un pusilánime Usted es un zurdito Ah Sí ¿Usted sabe chistes de sillones? Uf Yo sé muchísimo Muy bien ¿Chistes de mosquitos? Uf Yo sé muchísimos más Hoy estoy con todo ¿Estás con todo? ¿En serio? Con el humor bien arriba Sí señor Muy bien Muy bien ¿Y qué tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más viene? ¿Estás de Lía? ¿Con Luis? Bueno Pasaba por acá Le puse a la nata la tapa Le puse al muchachito Que dijo la verdad Y nosotros estamos trabajando Para tener un país mejor Muy bien Luis Te veo bien Pepito Sí, sí Lo veo muy bien Te voy a llevar con nosotros A miles Gracias Gracias. 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 Gracias.